El martes dio inicio a la formalización de los créditos a los productores para que reciban los recursos con el fin de que atiendan los problemas que tienen en sus cafetales. Como un primer listado se aprobaron 122 casos, solo el martes en Copeagri RL se realizó el trámite de 85 de esos. Esto significa una asignación de 121 millones de colones aproximadamente, es decir, un millón de colones por productor. Este fideicomiso son tres líneas, está la línea de asistencia a cafetales, que esa línea se giró el 100% del crédito, del monto de los solicitados por los usuarios de crédito. La otra línea era poda, hay un porcentaje bastante de productores que resultaron por poda porque podaron mucho café. Esa línea se giró el 50%, el próximo año se le gira el otro 50% y se le giró también para la renovación de cafetales, que se le giró el 70%. Quedando el 30% para el próximo año que girarles en esas líneas, así va a ser usado el crédito para los productores. De acuerdo con Pedro López del Consejo de Administración de la Cooperativa, más de 2.000 productores hicieron la solicitud y a como se irán aprobando se llamarán. En el caso de los caficultores que hicieron el trámite con Copeagri, el proceso deben hacerlo en CredeCop, de lo contrario tienen que ir al Banco de Costa Rica. Eso es una cantidad bastante grande y el monto en colones de estas solicitudes, Carmen, son de 4.700 algo de millones, 4.700 más millones, es bastante. Entonces ojalá que el fideicomiso se dé, venga saliendo y los productores de café sean beneficiosos para que puedan asistir, trabajar su cafecito, máximo sabiendo la situación tan difícil que se ha pasado por el efecto del arroyo y el café. Según explicó López, la intención es que en los próximos días se puedan formalizar más créditos, debido a la urgencia de recursos para que los productores puedan mejorar sus plantaciones. Vemos que en el Banco, a través del fideicomiso, tienen de solo productores de Copeagri, más de 800 créditos aprobados, ya aprobados, aprobados. Pero ellos nos van a estar dando listas por semana, a conforme vayan saliendo, vayan a tenerlos ellos, van a dar listas por semana y les decimos a los asociados, eso es muy importante para los asociados, digo yo para los asociados porque son los que están saliendo. Nosotros vamos a tramitar aquí en Copeagri, vamos a hacer la formalización del crédito, no va a ser en el Banco de Costa Rica, sino que va a ser aquí en nuestro edificio, en Copeagri, nosotros vamos a formalizar el crédito. En la cooperativa indicaron que estarán llamando a los productores para que no tengan que ir a preguntar. Los productores no vengan aquí a preguntar, a buscar formalizar, sino que los vamos a llamar. Cada productor que tengamos ya aprobado el crédito, lo vamos a llamar, le vamos a decir, venga señor, venga señor asociado productor, porque nosotros también tenemos a no asociados, que atendimos a una buena cantidad, pero sí los vamos a llamar. ¡Gracias!